Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana, Buen Día Argentina, hablamos de los accidentes que tienen nuestros hijos en nuestra propia casa. ¿Hay algún lugar seguro dentro de nuestro hogar? Mirá lo que nos contestaron estos dos pediatras del Hospital Noti. Ninguna habitación y ningún domicilio está preparado para los chicos. Realmente todos los muebles, es decir, de lo básico, de una esquina, de un esquinero, que le puede generar un traumatismo leve en el cráneo, hasta una lesión cortante, que son todas situaciones evitables. La verdad que por cada habitación hay un sitio que está hecho para que el chico pueda ir a buscar el dolor de cabeza del padre. El peligro, claro. ¿La cocina es el lugar más peligroso? Creo que todos. Todos tienen lo suyo. La cocina, vos tenés la cocina en sí, que viste que la gran mayoría de las cocinas no están empotradas. El divertimiento del chico, ¿cuál es? Venir y colgarse del horno, del portón del horno. Las quemaduras por escaldadura, todo lo que está arriba de la cocina. Generalmente tenemos una tetera con agua hirviendo. O también está pasando últimamente que tenemos reportes de chicos que se quedan a cuidados de hermanos y uno no le puede dar la responsabilidad a un menor. Porque aparte ese hermano después queda con un peso psicológico exactamente y no está preparado un niño para cuidar a otro niño. Yo creo que la premisa tiene que partir desde el hecho de que uno tiene que pensar, yo siempre le digo a los papás, que uno tiene que pensar que los niños van a hacer lo que uno no piensa que van a hacer. Porque uno no está pensando, va a ir a agarrar la gota, pero los niños hacen todo lo que uno no piensa. Es así, hay que ser precavidos y estar atentos a nuestros hijos. Son chiquitos y nos necesitan. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el 7.